La creación de escuelas de artes y oficios fue un fenómeno que se dio en Europa entre los siglos XVIII y XX. Las primeras instituciones fueron establecidas en Francia, obedeciendo a los procesos de industrialización y las ideas liberales que se estaban desarrollando en los países europeos. Estas escuelas estaban organizadas como talleres industriales con aulas de clases, permitiendo un balance entre la teoría y la práctica. El éxito de este modelo hizo que los demás países en Europa visibilizaran las escuelas como la principal fuente de trabajadores especializados para sus procesos de industrialización. De este lado del Atlántico, América Latina comenzó a implementar el modelo francés hasta el siglo XIX con la incorporación del discurso liberal, buscando cambiar la organización, arquitectura y estructura educativa, económica y social heredada del periodo colonial, procurando una enseñanza masiva financiada y reglamentada por el Estado. En el video de hoy hablaremos de la educación en Honduras desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y también de la Escuela de Artes y Oficios de Comayagüela, que en 1884 representó un importante esfuerzo por establecer una formación técnica dirigida a jóvenes de los estratos populares en la capital. ¡Comenzamos! Entre 1870 y 1930, las ciudades en Latinoamérica comienzan a tener un rápido crecimiento urbano y demográfico por diversos factores. La economía de la región se estaba integrando a la economía mundial como fuente de materias primas. Se estaban dando los inicios del crecimiento industrial. Había una mejor en el transporte y los servicios públicos. Se estaba incentivando la integración nacional y la centralización administrativa, entre otros. Bajo ese contexto, los gobiernos liberales de Centroamérica respondieron a todos esos nuevos retos con reformas económicas para participar en el mercado mundial. En Honduras, la reforma liberal vio en el capital extranjero un factor clave para el progreso del país y se transformó en un agente activo del proceso de integración a la economía internacional, fomentando la producción minera y los monocultivos como el del banano. En nuestro video de las sedes y los enclaves ya profundizamos sobre ese tema. En 1880, Tegucigalpa se convirtió en la capital de Honduras, iniciando un proceso de modernización que generó cambios en su organización y desarrollo urbano. Comayagüela, por su vecindad con Tegucigalpa, también formó parte de este proceso. El dinamismo económico y poblacional de estas dos ciudades se reflejó en el crecimiento de las actividades artesanales, manufactureras, comerciales y de oficios. Para 1881, la actividad laboral profesional estaba dividida en cuatro categorías. Oficios agropecuarios. Eran trabajos relacionados con el sector rural o la producción agrícola ganadera, desempeñados por labradores, jornaleros, agricultores, hacendados y pescadores. Oficios tradicionales. Eran los dedicados a la producción de manufacturas y la provisión de servicios básicos, entre los que aparecen los pintores, escultores, zapateros, carpinteros, plateros, fundidores, albañiles, sastres, herreros, entre otros oficios urbanos. Como dato interesante, la mayor parte de las labores desempeñadas por las mujeres en esa época se encontraban en esta categoría, con excepción de las pulperas, que operaban en actividades comerciales al por menor. Oficios especializados. Eran profesiones con mayor grado de especialización y que requerían estudios específicos, como abogados, médicos, ingenieros, agrimensores, químicos, escribientes, telegrafistas y farmacéuticos, entre otros. Y oficios comerciales. Eran las ocupaciones relacionadas con la compra-venta de mercancías, como comerciantes, dependientes de tiendas, buhoneros o comerciantes informales que distribuían los productos de forma ambulante. En contraste con 1881, donde prevalecen los oficios agropecuarios, para 1887 se percibe un aumento en las labores relacionadas con oficios tradicionales y la producción de manufacturas, lo cual se relaciona con la modernización económica y social iniciada en 1876 por la reforma liberal. El crecimiento urbano y demográfico de Tegucigalpa y Comayagüela facilitó al establecimiento de pequeñas unidades productivas, en las que predominaba el trabajo a domicilio, el pequeño taller y la manufactura. Los artesanos crecieron y se organizaron en asociaciones de ayuda mutua, apoyadas por el Estado. De esta forma, en 1884, el gobierno de Luis Bográn otorgó personalidad jurídica y reglamentó la Sociedad de Artesanos de Tegucigalpa, concediéndole una pensión mensual de 50 pesos. Estableció también un colegio y una academia nocturna en los que se enseñarían materias necesarias para el aprendizaje de artes y oficios. La educación fue vista por los artesanos y sus organizaciones como una vía de superación individual y emancipación social, en el que la cultura y la instrucción fueron percibidas como elementos importantes para el mundo laboral urbano. La creación de las escuelas de artes y oficios representó una vertiente más institucional, en la que el Estado buscaba reorientar la educación que había permanecido en manos de la Iglesia por una modalidad que sintetizara los ideales de progreso y civilización proclamados por la Reforma. Este canal debería llamarse la Reforma Liberal fue lo único bueno que le ha pasado al país en más de 100 años. Cada que tocamos un tema, solo para ahí agarramos. Ya es tiempo de tener otra reformita, ¿no? Digo, como sugerencia para los próximos gobiernos o dictaduras o sucesiones constitucionales. Sustentándose en los principios del positivismo educativo, para los intelectuales de la época la educación debía ser eficiente y tener fines prácticos, entre estos la preparación técnica. Es así como un nuevo sistema educativo se decretó en 1882 establecido por el nuevo Código de Instrucción Pública, que decretó la educación laica, obligatoria, gratuita y con carácter científico, práctico y útil a la sociedad. La necesidad de establecer la hegemonía del Estado en la conducción de la educación, así como la visión positivista sobre las llamadas ciencias útiles, favorecieron la creación de la Escuela de Artes y Oficios y otras academias con la misma orientación durante esta época. En el periodo comprendido entre 1884 y 1930, el Estado impulsó una serie de escuelas dedicadas a la enseñanza de habilidades y oficios para el mejoramiento de las manufacturas. Por ejemplo, la Escuela de Fabricación de Puros y Cigarrillos en Tegucigalpa y Danglí y la Escuela de Automovilistas. Con el mismo propósito, se aprobaron reglamentos para instituciones como la Tipografía Nacional, que contemplaban la preparación de jóvenes en las distintas labores de dicha institución, siguiendo un plan de estudios específico. El interés del Estado era formar personas en distintos oficios, tratando de solventar necesidades concretas e impulsar nuevas industrias. La Escuela de Artes y Oficios fue la primera institución creada con el objetivo de impulsar la educación técnica en Honduras. Se estableció en la primera calle de Comayagüela, donde actualmente se encuentra la Secretaría de Educación. El primer edificio de la institución fue concluido el 30 de abril de 1889. En ella se elaboraban trabajos por encargo del Estado o de particulares de Comayagüela y Tegucigalpa, por lo que se transformó en el primer taller a gran escala en la capital. Contaba con talleres de herrería, carpintería, mecánica y un aserradero que se mantuvieron activos durante 44 años. Otros talleres como los de sastrería, talabartería, zapatería, fundición y tenería no estuvieron siempre activos, probablemente porque la demanda de estos oficios era cubierta por otros talleres y por la falta de medios y herramientas necesarias para su buen funcionamiento. La escuela estaba organizada verticalmente, contando con un director, un secretario tenedor de libros, jefes de taller, un inspector, trabajadores y alumnos. Durante su tiempo de existencia, la Escuela de Artes y Oficios cambió varias veces su modalidad educativa, pasando de ser eminentemente práctica a otra que combinaba lo práctico con lo teórico, ya que en la primera década del siglo XX, la institución no era propiamente una escuela y se percibía más como un taller en el que se hacían las obras que el gobierno necesitaba. En el año de 1924, el ingeniero Cresencio Gómez, quien era el nuevo director de la institución, inició distintas reformas en el plantel, revalidando un plan de estudios donde se incorporaban materias como idioma nacional, inglés, física, dibujo, caligrafía, aritmética y álgebra. Además, fundó una escuela nocturna para complementar la formación de los alumnos. Posteriormente, la escuela se mantuvo en constantes cambios dirigidos a balancear lo práctico con lo teórico en su plan de estudios. Con el paso de los años, se adaptó a las nuevas necesidades y expectativas de una sociedad cambiante. Durante el gobierno de Villeda Morales, la institución pasó a llamarse Instituto Técnico Vocacional y finalmente, en 1971, durante el gobierno de López Arellano, se le cambió el nombre a Instituto Técnico Luis Bográn. Ah, vaya, esa no me la sabía. Un saludo para todos los estudiantes y ex estudiantes del Bográn. Miren qué bonita historia la que tienen. Súper admirable. La Escuela de Artes y Oficios respondió a las exigencias de una sociedad joven y en crecimiento constante, impulsada por un proceso de modernización que se proponía transformar la educación para satisfacer la demanda de profesionales y personal técnico. Cumplió sus labores durante 82 años, constituyéndose en una de las instituciones educativas más estables y duraderas de la reforma liberal, dejando un legado que hasta la fecha no ha sido evaluado en toda su dimensión. Gente bonita, muchas gracias por ver nuestro video. El tema de la educación en nuestro país es algo que queríamos comenzar a tratar desde hace algunos meses y qué mejor manera de empezar que con la educación técnica. Toda la información utilizada en este guión la sacamos del artículo Orden, Estudio y Trabajo, la Escuela de Artes y Oficios de Comayagüela, 1889-1933, del licenciado Joel Barahona. Este escrito lo pueden encontrar en la revista Arte y Cultura del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional. En la caja de descripción les dejamos el enlace para que lo puedan leer. Es un material excelente y recomendadísimo, así como todos los artículos de las revistas del CAC. De mi parte es todo, yo soy Siris, esto es Re, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo hacen y síganos en nuestras redes sociales para aprender más sobre historia y patrimonio cultural. Nos vemos en el próximo video. Besotes, besotes, adiós.